Hello, hello, hello. Vamos con los chismeshots de hoy. Amigo, amiga, amigue, te invito a suscribirte y a seguirme en mi Instagram porque por allá les doy chismesitos extras. Hola amigo Mr. Hat Dogs, hace unos días... ...de su colaboración con Toquisha titulada Perra. Ya que presentaba mujeres con cadenas como si literal se trataran de animales, yo no entiendo en qué estaban pensando, pero bueno. Yo en verdad cuando lo vi, primero, que no me gustó la canción como tal porque la letra, que digamos, muy profunda, muy profunda, no. Y segundo, mi primera impresión al ver el video fue... ¡Que es el miércoles! Empezaron las críticas, ni él ni Toquisha dijeron nada, él ha seguido recibiendo críticas. Y ya salió a pedir disculpas públicas hasta su mami tuvo que salir a declarar, no, 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 esto es tremendo. Y Toquisha, bien, ella tranquila, con su vida anda mutis. Cuando yo me, cuando me enteré, yo lo llamé, lógicamente, yo, ¿dónde está el josecito que yo conozco? Esa canción no, no, pues no sé ni qué decir. Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo. Es, tú no puedes, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó. Y por una sola canción, el mundo no cambia. Por un solo título que a mí me impresionó, me impresionó. Yo no lo veía ahí dibujado. Vuelvo a decir, se equivocó. Se metió los pies, la cabeza, todo. Porque él no es así. La letra no es de él, la música, es que eso no es letra. Yo cuando lo llamé a él le dije, ¿qué es eso? Eso no es letra, eso no tiene ritmo, eso no tiene nada. Pero es una colaboración y hay que respetar la colaboración. Yo le dije, pero tú lo, tú consentiste esa, esa, esa articulación. Vengo a hablarles del video de perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos. En este caso Tokisha, una mujer que apoya a su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días. Y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Madre también, discúlpame. Y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Pues sí. HANA GUCHI SARELY Otra vez. Bueno, como ya les conté en Chisme Shots pasados, la gente empezó a criticar sus nuevos productos y los precios de estos. Pero ya no tanto por los precios en sí, sino porque cada vez que lanza algo, dice, los próximos serán precios accesibles. Y suas. Sale con productos que no necesariamente lo son. Y claramente esta vez no fue la excepción. Salió a aclarar el tema de los precios de sus nuevas bolsas. También es más material y por ende una bolsa más grande cuesta más. Pero decidimos, tiene que estar más barata que la Everyday Pack. Entonces hicimos todo lo posible y al final salió en ese costo. Pero también estamos trabajando en una nueva bolsa, muy diferente, pero un costo más atractivo. Pero decidimos hacer un nuevo prototipo. Se viene también un nuevo diseño de bolsa bien chido, que sí va a tener un costo bien atractivo, que estoy muy emocionada por eso. Las stories completitas están en el canal de Wita, te dejo el link en la cajita de descripción. Pero ya aquí aprovecho para mandarle un mensaje a nuestra amiga Ana. Ya güey, ya está. No digas que las próximas van a ser accesibles. Sácalas y que su calidad hable por sí solas. No digas más, amiga. Por favor. Y agárrate, amiga, porque te llegó competencia. No, ya. Hablando en serio. La que está incursionando en productos con piel de nopal, bolsitos, cangureras, tarjeteros, es nada más y nada menos que Arisita, la novia de Luisito Comunica. Solo porque ustedes lo pidieron, ¿ok? Que con usted vamos a empezar con la popular cangurera que usé en mi OVNI para los premios Helio, que es esta negrita de acá. Y la tenemos en azul con plateado y en marrón con dorado, miren. Está súper espaciosa. Miren esto aquí, entra de todo. Y tiene un bolsillito para que puedas meter tu dinerito, tu tarjetero. Miren el detalle en la agarradera. Tiene la marca, está súper cool. Y te la puedes poner en la cadera o así cruzadita. Esta bolsita está súper cool. Me gusta, siento que el tamaño es perfecto. El tejido me encantó. El llaverito que trae es muy bonita y práctica porque la puedes colgar y también te la puedes meter por acá. Estos hoyitos son para que metas tu cinturón y te la cuelgues acá. Obviamente le quitas la cadenita y va a quedar así en la cintura. Está súper cool. O sea, tiene doble uso. Este saquito es un saquito protector de polvo. Miren qué bonito. Así la puedes poner en tu closet y todo y no se te empolva. Va a venir en esta cajita de cartón que tiene el nombre de la marca y así vas a recibir tu paquete. Tenemos tres combinaciones. Miren este. Cremita verde y dorado, marrón con azul y negro con vino. Cada tarjetero tiene tres divisiones por cada lado para que puedas meter seis tarjetas. Y aquí puedes meter tu dinerito. Y el tarjetero lo van a recibir en esta cajita muy bonita. Aquí entra perfecto el tarjetero. Miren, queda espacio para que vaya cómodo, a gusto. Y tenemos esta tarjetita con cuidados de nopal que es hecha con fibra de coco. Y si hablamos de joyería, obviamente tenemos productos nuevos. Miren esta belleza. Son las pulseras de pareja. No tienen ni idea de cómo la pedían ustedes. Y ahora la tenemos disponible en cinco colores diferentes. El corazoncito les va a llegar en este saquito. Y es cierto, muchos podrán decir a ella por qué no la chicharran en redes, como lo hacen con Ana Zarelli si sus productos tampoco son económicos. Y pues me puse a analizar la situación. Y puedo intuir que es porque ella no dice en ningún momento que sus productos serán accesibles. Creo yo. ¿Tal vez me equivoque? Tal vez no. ¿Tú qué piensas? Cuéntame en los comentarios y por ahí estaremos conversando. Y ya que mencioné a Luisito, pues como les conté en mis stories del domingo, que hace unos días lo empezaron a cancelar porque anda en Chunchinkistán. Es broma. Está en Kirguistán. Y ahí es parte de su cultura comer carne de caballo. Y subió unas stories donde se veía que la familia con la que se está quedando habían matado a un caballo para comerlo porque era una ocasión especial. La boda de alguien de ahí de la familia. Y pues en las stories se veía la cabeza del caballo, los trozos de la carne y lo empezaron a chicharrar en redes. Yo entiendo que puede ser chocante. La story de la cabeza a mí me pareció innecesaria. Pero él se dedica a eso. Viaja a diferentes partes del mundo y muestra la cultura de sus lugares. Entonces las redes se dividieron en dos. Los que lo criticaban y los que lo han estado defendiendo. Y de hecho hace un ratito estaba conversando con uno de ustedes por DM de Instagram. Y así como hay países y religiones donde la vaca es sagrada y nosotros nos la empujamos como si nada en nuestra rica hamburguesa, en unos taquitos o en una buena carnita a la parrilla. Pues ¿cuál sería la diferencia entre comerte una vaca y un caballo? Igual el impacto creo shock con Luis fue ver la cabeza del animal muerto ahí. Y no estamos acostumbrados a eso. Pues ¿tú qué piensas? Y pasando a noticias positivas porque son justas y necesarias también. Candres ya está en México y ya tiene su residencia. Hola gente ¿cómo están? Feliz viernes. Ha sido una mañana de locos horas y horas haciendo trámite. Pero oficialmente residente de la Ciudad de México. ¡Qué locura! ¡Qué nervios! Habrá que celebrar. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y pasando a la sección de los babies. Babies vienen en camino. Hoy hay una ola de babies ¿no? Han estado haciendo la tarea todo el mundo pero a full en esta pandemia. Bueno, empezaron los rumores a raíz de este TikTok que compartió nuestra amiga Shakira de que anda embarazada. ¿Será? Sí, tú dime. Y paréntesis, ¿sabían que José Gregorio imita a Shakira? Escuchando el remix de Me fascina con Shakira. Escuchen esto. Ella tiene algo que me encanta. Me encantaron tanto las canciones de JD que también hizo de Santa Paloma. Escuchen esto. Me cautivó su aroma. Y la que le puso al jazucito en la boca a sus seguidores fue nada más y nada menos que Leslie Polinesia con este TikTok. Donde juega con el tema de los rumores y habla de un embarazo. Pero, tranquilidad, justamente era eso. No hiperventilen, por favor. Solo se trataba de un rumor. Por ahora, no sabemos más adelante, pero por ahora era solo un rumor que utilizo para hacer ese videíto. Y ya que hablamos de Babys, la creadora de contenido, Matuerses, anunció que está en la dulce espera. Lo hizo por medio de este post. Pueden creerlo, porque yo aún no. Ya tiene un poquito más de forma. En las primeras ecografías, Josh y yo le decíamos nuestro pequeño langostino, porque era lo que parecía. Y para los las isles que se preguntaban qué iba a pasar con su cuenta de... Ella dijo esto. Ya veo mensajes preguntándome si voy a continuar con Only Stand-Up para esa... Obviamente, miren con quién estoy. No sé, voltea. Acá está Anastasia. Y vamos a hacer buenas colaboraciones hoy. Miren con quién estoy. Ay, Dios mío. Estoy muy feliz. No lo vi en tres meses. ¿Qué? ¿Y yo qué? Vean esto. Hola. Ay, yo. Ah. Hola. Hola. Yo sí lo voy a decir. Hola, Susi. Y ya que andamos por Colombia, que Elvisa Fernanda W. fue criticada porque en Miss Universo Colombia, donde ella fue jurado... Ay, me muero. Que la presentaron como una exitosa cantante. Y la empezaron a criticar a ella. Y amigo, amiga, migue. Entiendo que no te puede gustar cuando canta, pero ella no fue la que dijo que era una exitosa cantante. Fue un lapsus brutus de la presentadora. El mundo entero como una exitosa cantante. Qué cosas, ¿no? Igual, Elvisa Fernanda se lo tomó. Todo cool, todo chido, todo relax. Desde ayer mismo que lo decretaron. No lo dije yo, lo dijo otra persona. Y cuando las cosas se decretan, prepárense. Todo aquí es que mencionaron la palabra exitosa. Y eso es lo que soy, soy una mujer exitosa, no foda. No hay barreras, no hay límites. ¿Quién dijo miedo? Ahora vamos con un poco de sandunga intenso. Te lo pido, por favor, porque también es justo y necesario. Ahora sí viene lo chido. Que Pautips sacó su curso. Esto se los conté por Instagram, por eso les digo que me sigan por allá. Porque allá hay chismesitos extras. Cuestión que sacó un curso especie de taller que era gratuito. Y hasta ahí la cosa como que tranche. El tema viene que luego de ese curso ha lanzado otro que ya es de pago. Y pues el detallito viene aquí. Refuerza tu autoestima y vence tus inseguridades con este glow up interior de 10 niveles para alcanzar la mejor versión de ti. Es un curso muy chévere que consta de 10 módulos. Y el fin de este curso es aumentar tu autoestima y romper tus inseguridades. Obviamente también vamos a hablar de organización del tiempo, cuál es su propósito. Pero el fin de este curso es que tú te sientas mucho, mucho mejor. No solamente voy a estar yo, también voy a tener invitados que han tenido gran influencia en mi vida. Y en cada módulo vas a encontrar PDFs descargables que los puedes imprimir y armar tu cuadernillo. También vas a tener meditaciones guiadas. Es muy chévere. Además acceso a Telegram. Tenemos un grupo privado. Yo tengo un grupo que es público. Ahí te puedes meter sin ningún problema. Pero tenemos también un chat privado que se hablan entre ellos todos los miembros de estos hoy. Si quieres trabajar en ti, empezar a hacer todos tus cambios, sentirte mucho mejor, te invito a que aproveches esta oportunidad porque solamente va a ser hasta esta noche. Esta noche ya se cierra el carrito de compras. Ya no hay más cupos. Así que aquí te voy a dejar el link directo. No lo dudes más. Inscríbete. Te espero. Y ya hay personas que están hablando de cómo es posible que ella se atreva a hacer este taller sin ser una profesional en el tema. Que las experiencias no te capacitan para aportar a la salud mental de otros. Está fuerte el tema porque por un lado no creo que lo haga con mala intención, pero definitivamente reforzar tu autoestima y vencer tus inseguridades con un curso... No lo sé, Rick. Igual, Mari Giacomán tiene un video donde habla a profundidad de este tema. Te dejo el link en la cajita de descripción. Oigan, salud. Con ito Kutupla Kutupla, nos quedamos en su video de YouTube, sus mil tweets borrados para la divaza y que era el blanco de burlas por decir que él no era TikToker, él era una celebridad y un artista. No. Bueno, él salió a aclarar lo que quiso decir y un agradecimiento especial a la cuenta de Instagram de TheChismeTime porque sin ellos no tendríamos este material. ¡Gracias! ...tiktoker fue un mal uso de mis palabras y me equivoqué. No quise decir... No quise decirlo así. O sea, definitivamente siempre voy a ser tiktoker. Pertenezo a la plataforma de TikTok. Crecí gracias a TikTok. TikTok es mi red y medio de comunicación principal. Ajá. Gracias. Y me refería a que por ejemplo, yo no nada más hago TikTok. O sea, ya hago diferentes cosas del medio. Entonces, fue un mal uso de mis palabras. Siempre me acasen, pero me refería a eso. O sea, que yo no nada más hacía TikTok. Ya hago muchas cosas. Hay diferentes otras personas que solamente hacen TikTok. Esto es lo que tenía que por decir. Les repito, fue un mal uso de mis palabras. Y luego de esto ya lo tomó deportivamente a la bromita diciendo que no es tiktoker ni artista ni nada. Ahora él es basquetbolista. ¡Ja, ja, ja! Ah, mira. Mira, 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 mira. Traten de meterlos directos. ¡Ay, la tipa de coach! ¡Ay, qué peor! ¡Ja, ja, ja! Yo ya no me considero influencer, ni artista, ni celebridad. Ahora soy deportista y basquetbolista. Pobre. ¿Voltea la cámara para allá? ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! Y aquí la paramos por hoy. Mil gracias por verte, me cuidas y conmigo es hasta el próximo video. No se olviden de suscribirse y seguirme en mi Instagram. ¡Chau!